Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, yo como siempre bien. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Por qué el video no es de Call of Duty? Esto será preocupante ya para ustedes, ¿cuánto venimos subiendo video diario de Call of Duty? Ya nos estamos dando un poquito de garra, ¿no? Pero es que hay mucho por subir, aparte me lo estoy pasando bien y ustedes me apoyan, eso es lo mejor. Pero bueno, hace unos pocos días salió la nueva edición de Halo, la colección del Jefe Maestro. Esta es una colección exclusiva para Xbox One que trae varios juegos, Halo Combatable remasterizado, Halo 2 también remasterizado o edición aniversario como lo prefieran, Halo 3, Halo 4 y ahora Halo Reach, ¿cierto? Pero ese Halo Reach también está remasterizado hoy día, entonces bueno, el video no tiene que ver con Halo Reach, ¿cierto? Pero esa es la novedad, viene un nuevo Halo Reach. ¿Qué pasa? Cuando yo me metí a esa edición me propuse pasarme toda la saga del Reclamador, como la llaman toda la colección del Jefe Maestro y pasármela en legendario, cosa que yo nunca había hecho, ¿cierto? Bueno, me metí a Halo C, empecé por ahí, por Halo Combatibon y estaba en la primera misión normal, ¿cierto? Cuando salí de la cámara criogénica y me pregunté yo, ¿y por qué hay tantas cámaras criogénicas si no hay más Spartans, ¿cierto? Es posible que estuviera adecuada para más Spartans, como vemos al final de Halo Reach Noble 6 se iba a ir con el Capitán Kiss y demás, quizás es porque estuviera adecuada, pero ¿qué tal si llevaba más Spartans? Me hice la pregunta. Entonces empecé a investigar este tema y encontré un video muy interesante, ¿cierto? Video que me revelaba que sí había más Spartans. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar el día de hoy. Habían más Spartans en Halo C, Halo 1 como lo llamamos por aquí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ello? Y bueno, gente de YouTube, ya estamos aquí en Halo C, abriéndolo y iniciamos la primera misión de Pillar of Autumn. Y bueno, estamos aquí, como ven, en el Halo Combat Evolved aniversario. Y bueno, vamos a tratar de comprobar lo que les dije anteriormente, de que si se puede ver más Spartans. Yo como lo vi en el video, se podían ver, ¿cierto? No sé, eso sí se los advierto. No se podían ver enteros. ¿A qué me refiero? No se podían ver de pieza a cabeza. Esta parte que tú me ves, no se podía ver. Bueno, ya estamos aquí, ¿cierto? Empezamos. Ahora que lo pienso, debía escoger otra dificultad, claro, para saltarme este procedimiento, ¿cierto? Pero, pero si no me equivoco, o por lo menos así fue como yo lo vi en el tutorial, ¿cierto? A ver, vamos a ver aquí. Normal, como ya lo saben, típica introducción. Vemos el cuerpo del jefe maestro. Como yo lo vi en el tutorial de un canal gringo, un canal de la comunidad inglesa, ¿cierto? Ahí vemos cómo sale el jefe maestro. El hombre lo hacía en dificultad normal. No entendí bien si era porque así lo quería o bueno. Yo voy a hacerle caso al hombre. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a empezar por ver aquí. Aquí hay un glitch que se puede ver el cuerpo del jefe maestro, ¿cierto? Si se paran aquí encima de la cápsula y miran hacia cierto punto. Ahí está, ahí está, ahí está. El cuerpo del jefe maestro. Si me voy más arriba, no sé por qué no lo podemos ver. Pero ahí podemos ver perfectamente el tren inferior del jefe maestro. Vemos que la armadura es verde y eso. Eso quiere decir que ahí ya estaba puesto. Y la armadura es verde. Quiero que pongan mucha atención a estos detalles. Vamos a ver aquí. Ven que no hay nada, ¿cierto que sí? Pero si hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Nos agachamos, ¿cierto? Y miramos un poquito para arriba. O quizá un poquito para abajo. A ver, miramos. A ver, esto toca hacerlo lentamente. Ahí está, ahí está. Un Spartan blanco. Un Spartan blanco. Como vemos, tiene el mismo modelo de armadura que el jefe maestro. Entonces podríamos decir que es un Spartan 2, ¿cierto? Pero es un Spartan blanco. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esto? Es decir que, miren, no le podemos ver el tren superior igual que al jefe maestro. No entiendo por qué. Pero que esto es importante. Porque si están aquí, si está hecho el diseño y eso. Es porque de una o de otra manera. A ver, aquí me está costando subirme. Aquí me está costando subirme. Es porque de una o de otra manera planeaban meter a estos Spartans. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron? Y así es en todas las cápsulas. Ahorita hacemos la prueba. Ahorita vamos a pasar cápsula por cápsula. Para que puedan ver que en cada cápsula hay un Spartan. En la edición aniversario no se pueden ver estos Spartans. Pero en esta edición, la clásica, claro que sí. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Porque quiere decir que Bungie, en su momento, sí que pensaba meter los más Spartans a la campaña de Halo Combat y Vol. Esto hubiera sido clave. Porque los Spartans, si pensamos bien hasta qué momento de Halo pudimos ver otro Spartan. A excepción del jefe maestro. Pero aquí, como ven, ya todos son blancos. Quizá el diseño no avanzó más. Fue una idea que no progresó. Quizás no encontraron cómo meterlos a la campaña. Porque, claro, yo me pongo en los zapatos de Bungie. Si tengo este... A ver, piensen que este es Halo 1. El primer vistazo que le dio la humanidad a Halo. Pues los que no leían los cómics y todo eso, ¿cierto? Yo encontré Halo gracias al juego, la verdad. Entonces, piensen esto. Tenemos al jefe maestro. Que es un super soldado de la leche. O sea, destruimos el anillo nosotros solos prácticamente. En toda la historia del juego fuimos nosotros y solo nosotros. Y nos cargamos a un ejército entero. Entonces, ¿cómo hubiera sido que hubieran metido más hombres como este? ¿Cierto? La decisión que tomó Bungie de dejar que la campaña avanzara. Ven, ven, ven. Ahí es verde. Ahí es verde. O sea, que sí estaban diferenciados. O si no, todos serían verdes. Pero, miren, aquí vamos por otro. Entonces, eso quiere decir que Bungie tomó la mejor decisión, la más acertada. Que, por supuesto, era dejar que la campaña avanzara, ¿cierto? Y darnos cuenta que el jefe maestro es único en su tipo, ¿cierto? Pero es que desde Halo 1 no nos hubiera quedado completamente claro a qué es lo que voy. A que hubiera sido ilógico meter en una guerra a los pobres Covenants con 10, con... Bueno, 1 ya derrotó un ejército entero. Mira lo que pasó en Halo 1. ¿Qué tal si metes 2? ¿Qué tal si metes 3, 4, 5, 10? ¿Sí me entienden? Es una cosa argumental. Es una cosa más que otra cosa... Qué estúpido soy. Es un asunto más que nada argumental. Y yo había visto por ahí un glitch que el hombre se metía por aquí o algo hacía. No me acuerdo en ese momento muy bien. Pero se metía por aquí y podía verlos de cuerpo entero. Pero eso no nos importa porque ya los vimos. Ya sabemos que existen. Entonces, ¿yo cómo les argumento esto? Les argumento que es una cosa más de guión. Más de guión. Más de dejar que la trama avanzara, ¿cierto? Que el propio juego nos contara una historia. En pantalla les dejaré. No sé, como para que tengan de fondo. Otro glitch. Que es que nos podemos meter en la cápsula del jefe maestro. Pero eso. Si ven, entonces yo creo que es una cosa de tipo más... Argumental que cualquier otra cosa. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? A eso voy. A que es un poquito argumental. Porque hubiera sido ilógico tener más soldados como este. Pero qué bonitos estos detalles. No, porque en Halo 1 uno siempre sí se sentía solo. O sea, uno era un super soldado de la leche que podía acabar con todo lo que tú quisieras. Pero éramos el único. O sea, yo no sé si soy el único que en la campaña de Halo 1 se puede llegar a sentir solo. Y más en, yo qué sé, misiones como la biblioteca. O sea, Dios mío, esa mision es horrible. O las fauces. Las fauces. Dios mío, esa misión. Esa misión es para llorar. Dios bendito. Ahorita que me lo estoy replanteando. Podríamos hacer un top de misiones de verdad que te harán llorar. Llorar. O sea, de lo horribles que son. O sea, es brutal. Y miren, en pantalla tienen otro pequeño detalle. Si ven que en la edición aniversario no está metido nada de esto. Quizás es porque querían eliminar cada rastro de todo lo que les estoy diciendo. Pero sí, es un bonito detalle. Entonces, a eso voy. A que había, a que estaba planeado por lo menos. No les digo 100% que habían. Aunque si uno se remite a los libros y cosas como esta se da cuenta de muchas cosas de las que no se da cuenta en la campaña de Halo. Hay muchos detalles. En la biblioteca, ¿qué pasaría si yo les digo que el jefe maestro encontró un marín que resultó siendo su inspiración para superar lo que viene siendo la biblioteca? O también, ¿qué dirían si les cuento la historia del soldado Jenkins que fue el que salvó a la humanidad del flot? ¿Qué dirían? Ah, es que fueron muchas cosas. Entre todo esto, un soldado, cuando en la misión Kiss, cuando el jefe maestro deja verdad y reconciliación en su Banshee. ¿Qué dirían si les digo que llega un escuadrón de ODSTs y marines? Ah, y estas son cosas que no metieron en Halo C por eso. Por motivos argumentales. Entonces, bueno, espero que simplemente la curiosidad les haya gustado. Esto no es más que una curiosidad. Tampoco es que hayamos descubierto el agua. Pero sí, me gustan estos videos. Cambiar un poquito de temática. Denle like al video, apoyenlo y les prometo que traeremos ese top. Y si quieren que Halo se vuelva una mecánica más común en el canal, más frecuente. Solo díganme, porque estamos muy próximos a la salida de Halo Infinity. O Infinite, como se diga. Y les aseguro que lo vamos a tener aquí en el canal. La campaña completa, como estamos haciendo con Mother Warfare. Que no se me olvida. No se me olvida. Pero bueno, me quedo sin nada más que decirles. Tienen un video acá. Tienen un video acá. Y una suscripción por acá. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, Esparta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!